¡Y venga! Yo sé que si tienes café de solet y no puedes salir a correr Pero, veíamos un montón de gente poder entrenar Que hacíamos enveja Ahora que puedo salir de este tiempo No encuentro con ninguno Tengo yo solo aquí al medio ¡Vamos! 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 ¡Y pues hayan que le llevar En la Bundesliga Yo he hecho un re Gracias. Gracias.